Lo dejé solo un momento para ir al baño. Se había ido cuando salí. ¿Cuánto tiempo pasó? Cinco minutos. La llamé de inmediato. ¿Habló por teléfono con alguien? No. Nadie lo llamó, ni Dogus llamó a nadie. Llamemos a la policía. Está bien. Lo siento mucho. Es la primera vez que algo así me sucede. Tranquila, señora Aila. Lo encontraremos. Buenas noches. Mi hijo se ha perdido. Dogus Yalsin. Sí, es mi hijo. Tarikata soy. Sí, así es, señor. ¿Qué importa el apellido? Es mi hijo. De verdad, es mi hijo. Está bien. Necesitamos una foto de Dogus. Yo la busco. Debe haber una por aquí. Nada, ¿aún? Toma. Ahora me voy. Llámame si sabes algo. Está bien. Espera. Es. No. Posizione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué dices? No pienses eso, Pinar ¿De acuerdo? ¡Opinar, cuidado! Está bien, estoy bien, no pasó nada, no estoy borracha Quiero hablar con papá Sostén Podemos hablar mañana ¿Por qué no está aquí? Está bien, querida ¿Por qué? Le hablaremos mañana Se está haciendo un poco tarde, mejor me voy ¿A dónde vas, Derín? Deberías quedarte aquí No, gracias, debo irme, tengo mucho que hacer mañana ¿Cómo quieres? Tranquilo Te amo Quiero que yo también me iré No te amo tanto Yo también te amo Duérmete pronto, ¿está bien? Está bien ¿Gumus? Está bien Si quieres te llevo Oye Estoy bien Estoy bien, no estoy ebria, estoy bien Déjeme sola Buenas noches Buenas noches Oh, papá Llegaste Qué lástima Ya pidieron mi mano Lo siento, hija mía No sirven tus disculpas No harás que el tiempo vuelva atrás Ya perdiste la oportunidad de estar aquí conmigo Estás en lo cierto, pero No sabes lo que ocurrió Lo sé, papá Sé que no estuviste ahí por tu hija, pese a que era su día Dinar No hagas eso, por favor Tú fuiste el que nos falló, papá Dinar ¿Ceres está en su cuarto? Sí, está en su cuarto Pedir disculpas no soluciona nada Yo también lo siento, papá Siento que seamos una carga para ti Lo siento Lo siento en el alma Lo siento en el alma Tranquila, querida ¡Gracias! Ahmed Bienvenido a casa, querido No vengo de regreso Solo vine a hablar Mi casa Quiero decir La casa de Zeynep Quiero saber si tú la compraste Ah, es cierto La compré ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Y tú? ¿Cómo puedes ser tan ciego, Ahmed? Le estás dando la espalda a tu esposa Que te cuidó durante años Y estás decepcionando a tus hijos Formamos una familia, Ahmed Y deberías saber que no lo hicimos para que se derrumbara Educamos juntos a nuestros hijos Y ahora te vas porque quieres diversión y una mujer más joven Estás dejando a tu compañera de toda una vida, no lo comprendes Y me traicionas Y me traicionas como si yo fuera tu peor enemigo ¿Qué más querías que hiciera? Quedarme mirando con los brazos cruzados Estoy haciendo esto porque te quiero de vuelta en mi vida Estoy haciendo esto para recuperarte Si esto me convierte en un demonio, lo soy Soy un demonio porque Estoy acostumbrada a ti y creí en ti Hay sitio para mí Buenas noches Pinar Pinar No te vayas, querida Hablemos Contigo no hay nada más que hablar Cálmate, Pinar ¿No me calmaré? Claro que no Déjame decirte algo, papá No importa lo que pase Quiero que sepas que nunca abandonaré a mi hija No seré como tú No dejaré mi casa y mis hijos por alguien más No lo haré, nunca haré algo así ¿Lo entiendes? ¿Está claro? Pinar, ven Vamos No quiero volver a verte, papá No digas algo de lo que te vayas a arrepentir luego, ¿está bien? Pinar Hija Si de verdad fueras mi padre, hubieras estado Hubieras estado en una ocasión tan importante para mí Papá Papá, ¿estás bien? Ella está muy enojada Es por eso que te habla de esa forma ¿Está enojada es eso? Lo merezco He decepcionado a mi familia y a todo el mundo Pasaron muchas cosas juntas Todos están estresados Mamá también está muy mal Ella también se equivoca Pero luego se arrepiente Y se disculpa ¿Qué vas a hacer, papá? Se te hace necesario elegir Y es preciso que sea muy pronto Sí, pero no sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared El amor Es muy importante Pero la lealtad y la familia también importan, papá Siempre pensé que Que amabas a mamá más que a nada en el mundo ¿Estaba equivocado? 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 ¡Gracias!